¡Sí! ¡Vamos a bailar! ¡Buenos días! Una tarde yo la vi, paseando en el malecón La pobre de un tropezón, sonó como un maniquí Hueso Namá, tenía mi novia, hueso Namá 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 Cuando yo me fui a casar, a la iglesia entre completo Me vio el padre en el altar, con solamente un esqueleto Hueso Namá, tenía mi novia, hueso Namá Hueso Namá, tenía mi novia, hueso Namá ¡Ay, qué hueso Namá! Hueso Namá, tenía mi novia, hueso Namá No tengo dónde agarrar Hueso Namá, tenía mi novia, hueso Namá Fuimos a pasear los dos, y al pasar por una esquina El viento se la llevó Hueso Namá, tenía mi novia, hueso Namá 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 Ya cansado de buscar, en un montón de ladrillos La gente empezó a gritar, muchacho deja el cepillo Hueso Namá, tenía mi novia, hueso Namá Hueso Namá, tenía mi novia, hueso Namá Hueso Namá, hay mi chinita, hueso Namá Hueso Namá, tenía mi novia, hueso Namá Hueso Namá, que placa está, hueso Namá Hueso Namá, hay mi chinita, hueso Namá Hueso Namá, pero que sigue ella, hueso Namá Grande vaquita, hueso Namá Hueso Namá, le voy a dar, hueso Namá Que tenía mi novia, hueso Namá Gracias, muchísimas gracias, buenos días Muchísimas felicidades a los premiados en el día de hoy, eh Al compañero Tony Rovira, que lo tenemos sirviendo caracoles Hoy no ha podido estar aquí para servirles caracoles, eh Eso te va a admirar, muchas felicidades a todos, de verdad Un, dos, un, dos, tres A las palmas, arriba Gracias Hay una flor, un día en el camino Que apareció marchita y beso, ojalá La casa y pan está ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido hoy con toda el alma Recuperó el color que había perdido Porque encontró a un guiador que la regalara Te fui poniendo un poquito de amor Te fui poniendo un poquito de amor Me apobrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor el dueño soy yo, y he prometido cuidarla, para que nadie derrope el color, para que nunca se vaya. De aquella flor surgieron tantas cosas, nació el amor que ya se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Me fui poniendo un poquito de amor, me fui abrigando en mi alma, que en el infierno le daba calor, para que no se dañara. De aquella flor el dueño soy yo, y he prometido cuidarla, para que nadie derrope el color, para que nunca se vaya. ¡Ataca Octavia! Para que nunca se vaya. 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 Gracias. Y la mayoría de los temas del CD son los que estamos tocando, y vamos a tocar aquí hoy. Si desean comprarlo, solo cuesta 8 euros, y uno de esos 8 euros irá donado al banco de alimentos de Las Palmas. Muchísimas gracias a todos Nos avisan y al final Lo compran por aquí, muchísimas gracias En mi viejo San Juan, con tus sueños Jorge Y en mis noches de infancia Mi primera ilusión y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui a esa extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós, adiós, adiós Morinca en querida Tierra de mi amor Mi adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Ya me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino burló De morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Y adiós Adiós, adiós Mi reina del palmar Tierra de mi amor Y adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Ya me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Arriba esa plaza, huime Pero el tiempo pasó Y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan que llamé Pedacito de patria Mi cabello blanqueó Y a mi vida se va Y a la muerte me llama Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Díselo En mi viejo San Juan Adiós, adiós En mi viejo San Juan Corinten, querida En mi viejo San Juan Adiós, adiós En mi viejo San Juan A probar los caracoles En mi viejo San Juan Y el quesito comorón En mi viejo San Juan Yo me doy, me doy En mi viejo San Juan Gracias Muchísimas gracias Un tema inédito De los que están grabados también en el disco Que habla de nuestra isla Habla de Gran Canaria Para ella Y dedicado a ella Isla Viva Un, do, un, do, tre, quattro Somos un punto que el mundo no ve Yo no te puedo dejar de querer Tierra de luz y cariño Cariño Tú alegras mi amanecer Isla completa de encanto Con verde luz en altura Cristal con vida a tu mar Tu mar Clima de paz en tu cielo Aquí nací Aquí nací Aquí nací Como eras nunca Mi gran canaria Yo lo haré por ti Nunca cambies tu postura Dando tu amor día a día Cuando llegue nuestra hora Cuida las flores nacidas Cuando estoy fuera Te extraño Con amor lindo y sincero Te veo llegar y suspiro Suspiro Mi patria linda Mi tierra Díselo Aquí nací Aquí nací Aquí nací Aquí nací Aquí nací No nací No nací Mi gran canaria Mi gran canaria Yo lo haré por ti ¡Vámonos arriba! Déjame ver tu mañana Atardecer en tu sal Sentir tu aroma en la noche Acariciando mi piel Acariciando mi piel Oxigenando mi vida Esperando amanecer 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 Aquí nací Aquí nací Aquí nací Aquí crecí No mueras nunca No mueras nunca Mi gran canaria Mi gran canaria Yo lo haré por ti No mueras nunca Yo lo haré por ti No mueras nunca Mi gran canaria Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Yo no sé por qué razón Cantarle a ella Si debía aborrecerla Con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado Olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas Para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Que una vez se me desprecia Y otras veces No sé para entretenerme Y hasta así Hoy recuerdo la canción que le hice un día Y del fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total es su santo Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otro amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era Solo para entretenerme Y hasta así Y dice que todo fue así, dice Y dice que todo fue así, dice Todo fue así, todo fue por ella Yo la quería y yo la adoraba Pero tenía que aboquecer Todo fue así, así Todo fue por ella Como yo quise a esa mujer Porque pensaba que era buena No fue así, oye No fue por ella Yo era capaz de subir al cielo Para bajarle un montón de estrellas No fue así, así fue No fue por ella Y un pajarito que iba volando Yo lo cogí para con cancela No fue así, ay Dios No fue por ella Oye, tanto se burló de mí Que ahora no puedo verla Muchísimas gracias Gracias Junto a la carretera Cerca de la ciudad En un sitio secreto Te podrás refugiar Lejos de la mirada Cerca de tu verdad Pocas horas para liberar Tu deseo de amar No preguntes quién eres Y qué quieres hacer El ambiente tiene un toque especial Tu instinto siente renacer No es un sitio bonito Es un sitio ideal Para defenderse del pudor Para defenderse del pudor Para defenderse del pudor Para defenderse del pudor Y servir pasión Se acelera tu pulso Fuerte respiración Ya no existe nada más de amor Solo el cuarto tú y yo Sientas tus pensamientos Dulce visión Que recorre en tu mente No puedes evitar No puedes evitar ¿Quién iba a imaginarlo? Magia ofición Solo cuatro paredes son Yo las siento vibrar Ciento mil voces Ciento mil voces Que explotan muy dentro de mí Nunca te me hiciste sentir Tato y todo así Welcome to the hotel Welcome to the hotel Ven a liberar Ven a liberar Ven a liberar Que se los llamar A que ven y ven al hotel California Ven a compartir Ven a compartir Ven a disfrutar Los compañeros Mario y Pepe Laudino y la Vandurria Welcome to the hotel California Ven a liberar Ven a liberar Ven a liberar Deseo que amar Deseo que amar Buenos días y ven al hotel California Ven a compartir Ven a compartir Ven a disfrutar Cuántos judíos del California Ven a liberar Ven a liberar Deseo que amar Aprende si ven al Hotel California Ven a compartir, ven a compartir, ven a disfrutar Muchísimas gracias A bailar, vamos, venga, a mover En el barrio La Cachipa se ha formado la corredera En el barrio La Cachipa se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? En el barrio La Cachipa se ha formado la corredera En el barrio La Cachipa se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? El cuarto de Tula se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Sula se cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Ay, pate sin duda, tú la has cogido candela, porque se quedó dormida anoche y no apagó la vela. El cuarto de Sula se cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Sula se cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Ay, mira, mira, ya me engaño más, pero ya me lo que aquí candela, que Sula se quedó dormida, oye, japan en el fuego. El cuarto de Sula se cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Sula se cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Sula se cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Sula se cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Sula se cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Sula se cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Viste nacer mucha gente que amaron en tus orillas, el viento sombra en la espuma de tu andar. Quiero mojarme en tus aguas y que acaricies mi piel. Aguímez tiene una playa donde quiero adalnecer. Aguímez tiene una playa donde quiero adalnecer. Aguímez tiene una playa donde quiero adalnecer. Quiero ser parte de ti, la llave harinada. Quiero mojarme en tus aguas y que acaricies mi piel. Aguímez tiene una playa donde quiero amanecer. Quiero mojarme en tus aguas y que acaricies mi piel. Aguímez tiene una playa donde quiero amanecer. En la playa de Harinaga donde quiero amanecer. Aguímez tiene una playa donde quiero amanecer. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes. Que los encuentro galantes y los quiero conocer con sus drogas fascinantes. De dónde son los cantantes. De dónde son los cantantes. Las tierras soberanas son de la Loma y cantan en llano. Ya verás, cómo no. Mamá, yo soy de la Loma y cantan en llano. Son de la Loma y cantan en llano. Son de la Loma, mamá, yo cantan en llano. Amada la Loma y cantan en llano. Amada Loma y cantan en llano. Porque me inspira el quererte y amarte toda la vida. Son de la Loma y cantan en llano. Son de la Loma, mamá, yo cantan en llano. Me subí a un alto vino, a ver qué color me daba, yo me subí a un alto vino, a ver qué color me daba, y como el vino era verde, al verme llorar, lloraba. Son de la loma, y cantaré ya no, son de la loma mamá, yo cantaré ya no. Son de la loma, y cantaré ya no, son de la loma mamá, yo cantaré ya no. Pero que son de la loma, pero que cantaré ya no, pero que son de la loma, pero que cantaré ya no. Mamá, yo son de la loma, mamá, yo cantaré ya no. Son de la loma, y cantaré ya no, son de la loma mamá, yo cantaré ya no. Dicen que lo negro es triste, yo digo que no es verdad Dicen que lo negro es triste, yo digo que no es verdad Porque el negro son tus ojos y son mi felicidad Son de la Loma y castanellanos Son de la Loma mamayo castanellanos Son de la Loma y castanellanos Son de la Loma y castanellanos Dicen que lo negro es triste, yo digo que no es verdad Dicen que lo negro es triste, yo digo que no es verdad Muchísimas gracias Otavio La cumbre y la costa asoman como un guardián Hecho de una antigua villa que protege su magia central Entre calles de piedra y pasillos de encanto monumento a la vida un presente del pasado Tuve un amor escondido entre disco y pueblo vivo que el aire sopla sublime amanece en Agüime Rocahuairo señalando tus fronteras va guiando nuestra vida con tu espera Rocahuairo queda muy bien viviremos a tu sombra emposaremos en Coriña ¡Agua! Música Música ¡Agua! Música Rocahuairo Rocahuairo señalando tus fronteras va guiando nuestra vida con tu espera Rocahuairo que el de Agüime viviremos a tu sombra reposaremos en Coriña ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Otavio estoy contento! ¡Estoy viendo a Ossi! ¡A Ossi lo estoy viendo y disfruta! ¡Muchas gracias! When the night has gone And the light is up And the moon is the only light we see I will not have any more fear I will not have any more fear Because I will always be on your side Darling, darling, stay Stay by me Oh, no, stay Stay by me Oh, stay Stay by me Stay by me Cuando te sientas sola Junto a ti Siempre estaré junto Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti Y si el cielo Que siempre miramos Se derrumbara Las montañas Se fundieran Con el mar I won't cry I won't cry I won't cry No, I won't Chee de ti Yes, a long As you still Stay by me Y siempre Y siempre Siempre Junto a ti Junto a ti Siempre estaré junto Junto a ti 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 Nuestra púa Mario y Pepe Ya llegaste Pancho Te llevo el baile Y queremos verte Pancho Disfruta esto Música Siempre estaré junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti Un charlen, charlen, ven pa' mí, ven pa' mí, ven pa' mí Siempre estaré junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti Un charlen, charlen, ven pa' mí, ven pa' mí Siempre estaré junto a ti, junto a ti, junto a ti Un charlen, charlen, ven pa' mí Un charlen, charlen, ven pa' mí Ay, 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 ay Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentí como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir mi pie en la arena de la playa Y lo dulce de la caña Cuando beso a mi mujer Sé Sé que el tiempo lleva prisa A borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces suena tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Ay, ay, ay Qué bonita es esta vida Aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Qué bonita está la muerte Con agua, diente y tequila Qué bonita es esta vida Vívanla, disfrútenla Con la lluvia No sé escuchar la voz de una guitarra Ni dar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada De otro hermoso amanecer Sé Sé que el tiempo lleva prisa A borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces suena tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Qué bonita está la muerte Qué bonita está la muerte Con agua, diente y tequila Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces suena Aunque a veces suena tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Ay, qué bonita es esta vida Ay, qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Qué bonita está la muerte Ay, 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 ay Ay, ay, ay Vívanla y disfrútenla Que solo hay una Con agua, diente y tequila Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay en el abandono, son tu triste compañía, pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá, y será, será lo que será. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero, amor te lo prometo, cómo y cuándo no lo sé, me hace tan solo que regresaré. ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá, y será, será lo que será. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá, y será, será lo que será. Y a mis amigos se fueron casi todo, y los otros partirán después que yo, lo siento porque amaba su agradable compañía, más mi vida y tengo que partir. ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será de mi vida? ¿Qué será? ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche en mi guitarra, dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo llorará. Y una niña de mi pueblo llorará. Gracias. 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 Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guantanamera. Guajira Guantanamera. Guajira Guantanamera. Guajira Guantanamera. Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar El arroyo de la sierra, me complace más del mar Guantanamera, Guayra, Guantanamera Guantanamera, Guayra, Guantanamera Guantanamera, Guayra, Guantanamera Guantanamera, Guayra, Guantanamera Bueno, muchísimas gracias de verdad Muchísimas gracias por estar aquí hoy Esperemos que hayan disfrutado de los caracoles, del queso De todo lo que nos han ofrecido hoy aquí en Agüime En esta maravillosa Plaza del Rosario Nosotros ya nos despedimos Les recuerdo que somos hombres de la Guairo Que tenemos el CD detrás a 8 euros Para todo el que quiera Con un donativo de 1 euro por cada CD Para el Banco de Alimentos Este gran equipo que ha estado aquí La verdad es que se me hacen mucho, mucho para presentar Los voy a presentar muy rápido, muy rápido, muy rápido Para que a ustedes por lo menos se les quede un aire De alguno de ellos, alguno de los hombres Y vamos a empezar en la sección escandalosa Como dicen ellos, como ella la llaman Los que hay que mandarlos a callar a cada rato En la percusión, en el bongó De Carrizal Domingo Morales, alias El Piri Otro de Carrizal Con la Huila Metálica El más grande de todos Asómate aquí para que te vean que eres el más grande Asómate, mira Asómate, poste aquí, poste aquí, mira El más grande de todos y el más guapo, eh El más grande y el más guapo Con la Huila Metálica, desde Carrizal Neulio Después con la conga Tenemos a un aldeano Apintado en el tablero Nos está echando una gran mano también El señor Braulio El paquetero, el paquetero Que tiene muchos platos, muchos tambores Desde el Chicha Desde Tenerife Guillermo Pérez El muchacho del timbal El muchacho del timbal es mi muchacho Mi muchacho Se llama Heriberto García Al contrabajo Con el Baby También ayudándonos De mala manera Desde Aruca Carlos González En la guitarra Desde Agüime, perdón Desde Ingenio Desde Ingenio Primero, el más grande de todos Tenemos a Pedro Desde Venecia, Italia Gianni Pira Otro de Aruca Afincado en vecindario Alberto González Guillén A las púas A las púas Tenemos al Laudino A un Dos pelados, perdón Dos pelados Uno de guía Uno de guía Que vino a parar a Carrizal El señor Mario Moreno Alias El Chimilón Del vecindario Del vecindario A don José Valentín Pepe Alias Y por aquí cantando Tenemos Desde Agüime Que me lo corrigieron Desde Agüime Pero vive en vecindario Al señor Paco Ochoa Este hombre Es de Agüime Pero es que Si ustedes miran para él Verán que nunca para quieto Él no se para quieto Ni para Dios Que es lo mejor que tiene Francis García Otro de Carrizal Otro más Don Antonio Vega Nono Vega Era rubio Pero se le cayó el pelo Desde Agüime Francisco El Rubio Otro que fue a la peluquería A hacer sus nudos Porque le quedaba un pelo solo Desde Agüime También Iván Suárez El hijo del rubio Pero que ahora es moreno Ah, yo no sé El por qué Francisquillo Señor De atrás Baila, baila un poquito Hombre, baila un poquito Que se le vea Baila un poquito Desde Agüime Juan Abrantes Y nuestro Prezi Nuestro Prezi Me dijo que era de Sardina Y yo le dije Besitario Besitario no, Sardina Y ahora es de De Barca también Porque también me embarca Paco Perdomo Al sonido Al sonido Mi primo Gran hermano Osinori Cabrera Y muchísimas gracias Al sonido Ortega Por esto Gracias de verdad Dirigiendo esta banda Esta gente con tanta gana Otavio García Negrín Un aplauso para él Por favor Guantanamera Guayna Guantanamera Guayna Guantanamera Guayna Guantanamera Y vuelve Guantanamera Guayna Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Nos vamos, muchísimas gracias Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamá, querido Guantanamera Guajira, Guantanamera Gracias Muchísimas gracias Hasta la próxima